A la actualidad de la academia, después de lo que fue el empate de ayer por la tarde en Florencio Varela contra Defensa y Justicia, en un partido que lógicamente dentro de un ratito vamos a analizar, porque dejó bastantes cosas para que podamos debatir con los muchachos, en un ratito va a estar el Chino Acosta, en un ratito si no me equivoco también va a estar Gonza Cardoso, así que obviamente que vamos a estar hablando de lo que fue el empate de Racing y también de otras cuestiones lógicas vinculadas al presente institucional y deportivo de la academia semana larga, algo que no venía ocurriendo, porque Racing volverá a jugar recién el sábado que viene a las 9 y media de la noche contra Banfield, para así después la otra semana volverá a tener partido de Copa, en ese caso en el Maracaná contra Flamengo, pero ya habrá tiempo para hablar de estos encuentros. Y yendo a lo que sucedió ayer, que obviamente todavía está fresquito y todavía nos da ganas de hablar del empate en uno entre Racing y Defensa y Justicia, en un estadio en el que a la academia le cuesta un montón ganar, porque creo que solamente ganó la primera vez que jugó, exactamente, el día de los goles de Auchi y de Milito, en la primera fecha del torneo del 2014 que después termina consagrando al equipo de Coca, y de ahí en más Racing nunca le pudo ganar la defensa en Varela, no recuerdo si le ganó de local, tendría que ir al archivo, pero en Varela no ganó seguro, una cancha que es complicada y que, a ver, el análisis que hago termina siendo muy diferente en relación a cómo venía a la mano, y les voy a explicar porque a priori para mí era un partido muy difícil para Racing, un Racing que llegaba en el torneo local muy mal, más allá del triunfo en Ecuador, un Racing que sigue acumulando bajas porque ayer a último momento nos enteramos que no estaba Piovi, que tampoco iba a estar Reñero, y un rival que se hace fuerte de local, que venía en los primeros puestos del campeonato, que juega bien pese a no tener jugadores de renombre, un Defensa y Justicia que siempre se reinventa, y la verdad que es para felicitar al Halcón porque le sacan todos los jugadores todos los años, y todos los años se reinventa y encuentra nuevos futbolistas que desprecian el resto de los equipos como para hacerse fuerte, que ha ganado una Copa Sudamericana, que ha ganado una Recopa, que ha salido subcampeón de Racing en el fútbol argentino, y que siempre hace buenas campañas, y repito, se reinventa, y creo que Defensa es el claro ejemplo que se puede, y Defensa expone a los vagos, Defensa y Justicia expone a los vagos, porque siempre le sacan los tres o cuatro mejores futbolistas, y con laburo, con buen ojo, con una identidad marcada, porque Defensa va a buscar a entrenadores con las mismas características, con la misma idea, entrenadores que no son conocidos tal vez, como en su momento fue Holland, como en su momento fue BKCS, como es el actual técnico que había sido entrenador de Vélez, y bueno, en algunos casos no le sale del todo bien, pero siempre se reinventa, Vosboda fue también técnico de Defensa, que ahora está en Brasil, y la verdad que expone a los vagos Defensa y Justicia, expone a los vagos que hablan de que no tienen futbolistas, que hablan de que tienen poco presupuesto, de que el fútbol argentino es difícil, bla, 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 pero no quería, o no quiero seguir hablando de este tema, porque en todo caso hablarán en un programa de Defensa y está bueno también reconocerlo. Yendo a Racing, el análisis que hago del partido ayer y que hice, varía mucho entre lo que uno podía suponer a priori o en el durante, y con el sentimiento que me terminé yendo de la cancha, que estuvimos ahí en Varela. A priori para mí era un partido difícil, a priori a Racing le iba a costar, y cuando terminó el primer tiempo nos mirábamos y decíamos, ojalá empatemos, porque el primer tiempo de Racing fue espantoso, espantoso fue el primer tiempo de Racing. Se termina yendo 0-1 por un error de Moreno, pero tranquilamente se podría haber ido 0-2, 0-3, porque Uvita Fernández cerró un gol imposible, porque también tuvieron otra, no recuerdo qué fue, Alaniz el que remató cruzado desde la derecha, que enganchó y le pegó de zurda al segundo palo. No, había sido el número 4. ¿El que expulsaron, Escalante? No, el que todo el tiempo Gustavo López lo tomaba como que era una bestia. Es que no lo escuché a Gustavo López. Bueno, no importa, pero tuvieron varias situaciones de goles ellos, más allá del error de Aníbal Moreno en la jugada del 1-0. Y cuando terminó el primer tiempo, y en el durante, en los primeros 45 minutos, realmente yo pensaba y decía, ojalá nos llevemos un punto de acá. No sé cómo vamos a hacer, no sé cómo vamos a hacer, porque Racing no patea el arco, porque Racing no cruza la mitad de la cancha, porque el sistema táctico que eligió el entrenador es un espanto, un espanto lo que hizo el técnico de Racing, un espanto, una burrada total. Se enamoró de un esquema que le sirvió en la altura, con un montón de condimentos, jugar en la altura. Meter un gol a los primeros 3 minutos. Ni hablar que te encontrás con un gol a los 2 minutos. Que eso de última priori no lo podés saber, pero que... Que cambia el desarrollo del partido. Que cambia el desarrollo del partido. Pero jugando en la altura, y con el empate a favor, porque el empate a Racing le servía, no está mal poner jugadores de tenencia, porque vos en la altura no podés hacer grandes trayectos, grandes recorridos físicos, porque te ahogás, es mejor ir avanzando con pases cortos, en bloque, con un equipo que no tenga más de 15, 20 metros de distancia entre cada jugador, ¿sí? Entonces en la altura se entiende. Ni hablar si vos te encontrás con el 1 a 0 tan rápido, y ni hablar si el empate te sirve. Ahora, salir a jugar en Buenos Aires, en el Llano, y un partido que vos tenés que ganar más allá de que el empate tampoco era un resultado espantoso, realmente el esquema del entrenador de Racing me pareció un asco, una vergüenza en el tiempo de Racing. No pateó al arco, pero no solo que no pateó al arco, no cruzó la mitad de la cancha Racing. Vos no podés poner 5 volantes que juegan todos igual. Todo pase corto, ninguno tiene dinámica, ninguno rompe líneas, ninguno es encarador, ninguno gambetea, ninguno tiene media distancia, nada, nada. Es como jugar con 5 jugadores de papi fútbol en la mitad de la cancha. Todo cortito, todo lento, todo pasivo. No sirve, no se puede jugar al fútbol así. Yo no sé cómo pretendía hacer un gol, Gago, de esa manera. Y ni hablar que el único 9 es Paolo Guerrero, que no se va a generar una situación por sí mismo, Paolo Guerrero, porque es un delantero grande, porque es un delantero pesado. Paolo Guerrero es buenísimo definiendo, es muy bueno jugando de espalda, pero necesita que lo asistan, necesita abastecimiento Paolo Guerrero. No se va a generar una situación solo. Y yo ayer miraba el primer tiempo de Racing y les juro que decía, no me imagino cómo podemos hacer un gol, no sé, un córner, un tiro libre como el que pateó Paolo, que encima le pegó muy mal, muy despacito, que fue el único tiro al arco de Racing. No sé, un error de ellos, que un tipo se resbale y quede el 9 mano a mano. La verdad es que no me imaginaba cómo Racing podía hacer un gol, porque no cruzaba la mitad de la cancha. Y es culpa del técnico que planteó pésimamente mal el partido. Con todos jugadores iguales, con Jonathan Gómez medio de extremo por un lado, con Oroz de extremo por el otro. Son jugadores que no se sacan un tipo de encima. Gómez un poquitito hasta ahí, con un poquito de voluntad. Pero una cosa es Gómez rompiendo líneas por el medio, y otra cosa es Gómez jugando de extremo. Oroz que, nada, Oroz es... Oroz es... A ver, ¿cómo explicarlo? Porque tampoco quiero ser malo con Oroz. Pero es lo mismo que nada, Oroz. Oroz es lo mismo que nada. Que juegue Oroz, que juegue yo, que juegue Diego, que juegue otro. Y no me vengan, que le hice un golazo al Flamengo. Buenísimo, nos sirvió, nos vino bárbaro. Pero no alcanza, un gol, un gol. No alcanza, Oroz es un jugadorcito así chiquito, y no está a la altura de una titularidad en Racing. Alguno me dirá, pero no tenía más para poner. Bueno, si vos no tenés más para poner, porque tenés un montón de bajas, y en un ratito hablaremos por qué tenés tantas bajas, porque ya es un déficit, no es mala suerte. Pero de última, bueno, ya que tenés poquito, elegí características. Si vas a poner Oroz de extremo, y ponelo a Auche. Yo sé que Auche está jugando mal, ¿eh? Auche está jugando mal, pero es extremo. Se puede sacar un cipo encima, puede tirar un centro. Auche ha tirado un buen centro en el gol de Romero en una cancha de unión, ha tirado un buen centro en el gol de Romero. ¿Cuál fue el de la cancha de Racing? ¿El de Tigre o el de Lanús? El de Lanús. El de Lanús. ¿Qué sé yo? Se puede inventar algo. Por el otro lado, ponés a Salia Darre, que por lo menos intenta gambetear. Repito, yo sé que tenés poco, pero ante esa escasez, y ponés característica, si vos ponés todos jugadores iguales, se la pasa Maxi Morales al pie a Gómez, Gómez al pie a Nardoni, Nardoni al pie a Oroz, Oroz al pie a Moreno, Moreno al pie a Morales, Morales al pie a Paolo para que pivotee, nadie lo acompaña porque los jugadores Racing no rompen líneas, son todos pasivos, todos estáticos, descarga a Paolo, perdiste la pelota. Y es imposible jugar al fútbol así, muchachos. Es imposible. Todos los jugadores, todos los volantes de Racing ayer, reciben la pelota al pie. Repasen en el primer tiempo cuántos pases al espacio vieron. Yo en un momento dije, bueno, cerrará a los falsos extremos, meterá un 5 entre los centrales y le dará amplitud con Mura, y con Rojas, con el 3. Y de esa manera tratará de darle amplitud al campo de juego. Nada, nada, un asco, un asco fue el primer tiempo de Racing. Una vergüenza fue. Ahora, arranca el segundo tiempo y le expulsan un futbolista a ellos, gracias a Dios que se lo expulsaron, gracias a Dios que se lo expulsaron, porque si no, no sé cómo íbamos a hacer para empatar el partido. Y obviamente que cambia el desarrollo. Defensa se repliega, Racing empieza a tener la pelota, para colmo a los 7, 8 minutos te encontrás con el córner y el empate, y ahí voy. Cuando recién decía, cambió muchísimo el análisis a priori durante el primer tiempo con el que me fui de la cancha y la sensación. Y cuando empatás, faltan 25 minutos, estás con un tipo más, y dije, bueno, ahora vamos a ganarlo, ahora Racing tiene que ganar. me olvido de todo eso que hablé recién del primer tiempo, me olvido, faltan 25 minutos, lo empataste, ahora hay que ganar, hermano, ahora hay que ir para adelante y hay que ganar, si Defensa no cruzaba la mitad de la cancha. Defensa se enamoró del empate, escondían las pelotas, escondían las pelotas con el partido 1 a 1, y no estoy criticando Defensa y Justicia, cada uno hace lo que quiere, pero si vos escondés las pelotas con el partido 1 a 1 es porque te enamoraste del empate. Defensa y Justicia resignó el ataque, alguna contra ahí aislada, un remate muy tibio que contuvo Arias y nada más. Y Racing, la verdad es que tuvo muy pocas herramientas para ganar el partido, un remate de Moreno de afuera del área que no sé si se metía o no y le pegó un jugador de ellos y se fue al córner, y no mucho más, un remate de Auche sobre el final al medio del arco que Unzain sacó también al tiro de esquina, y después a Racing la verdad es que no se le cayó ni idea. Después entró Auche, entró Fertoli, que ahí creo que Gago hizo lo que yo decía recién, y la verdad que ante la escasez de jugadores de jerarquía por lo menos pongo característica, por lo menos ya que la cancha la va a abrir Jonathan Gómez y bueno, que la abra Fertoli por lo menos, que en una de esas de borda, igual Fertoli no aporta nada, pero quizás aporte un poquitito más que Jonathan Gómez jugando de extremo, encima Jonathan Gómez estando amonestado al borde, la cagada, porque Jonathan Gómez que fue mal amonestado porque no hizo nada, no hizo absolutamente nada, pero después ya estaba al borde, en la primera de cambio lo iban a expulsar, y ahí Racing lo fue a buscar el partido, porque jugó un campo rival, Moreno que después del error del gol de ellos fue por escándalo el mejor jugador de Racing, por escándalo, por escándalo, regaló el gol de ellos, después se se pudo redimir de ese error, empató el partido, y fue por escándalo el mejor jugador de Racing en el segundo tiempo, era el único que agarraba la pelota y que iba para adelante, Dieguito me hace así más o menos, ah te quiero escuchar Dieguito, porque está bueno debatir, mientras el chino entra, hace ruidos, se saca la campera, el buzo, la remera térmica, el casco, todo dentro del estudio, pero bueno, ya estamos acostumbrados, pero digo, Racing lo fue a buscar el partido, pero no se le cayó una idea, no se le cayó una idea, un remate de Nardoni cruzado cuando el partido todavía estaba 0-1, que no fue gol de casualidad, un remate de Moreno que rebota en un jugador de defensa, esa que decía recién que fue después de un rebote, una de Aucho sobre la hora que fue a salir de un tiro libre, que le hicieron mal porque no quisieron hacer eso, miren la repetición, jugaron corto un tiro libre, no quisieron hacer eso, le quedó a Auche, pateó, más o menos, se fue al córner, pero apretaba al medio del arco y no mucho más, entonces me terminé yendo con la sensación de que podíamos ganar el partido porque nos regalaron la expulsión, hicimos el empate y la verdad es que lo podríamos haber ganado, pero después un poquito más frío ya en mi casa y tal vez analizando un todo, creo que el empate fue justo, el empate fue absolutamente justo y la verdad es que sí, en los últimos minutos Racing lo podría haber ganado, pero también hay que ser sincero y decir nos encontramos con el empate de casualidad porque en el primer tiempo Racing no pateó el arco, fue un espanto y si no era por la expulsión del jugador rival no sé cómo íbamos a hacer para empatear el partido, entonces en definitiva el punto si vos ahora ganás de local terminas sirviendo, Racing tenía que salir de perdedor. Juan, yo lo dije a la mañana pero este empate tiene un gustito más, tiene un gusto más porque Racing no tenía que volver a perder, tenía que salir de esa racha de perdedor, ahora sí, ahora le vamos a exigir el partido contra Banfield, Racing tiene que ganar sí o sí de local contra Banfield. Ahora Racing tiene varios partidos en los que tiene que sumar de a tres, Banfield de local tiene que sumar de a tres, Vélez también, Vélez de local tiene que sumar de a tres, Barraca Central de local tiene que sumar de a tres indefectiblemente, después te queda Instituto afuera, Colón afuera, que siempre jugar de visitante un empate, bueno, jugar de visitante es una dificultad, no son dos rivales que vengan bien, Colón no viene bien, pero es un estadio que siempre te complica. Sí, es un estadio que no vas a ganar fácil, Instituto había arrancado mejor, ahora se quedó, pero tampoco vas a ganar fácil en Córdoba, pero Racing tiene varios partidos como para acomodarse, porque el torneo de Racing es un espanto, 2 de 24 es campaña de descenso, yo no estoy diciendo que Racing está peleando el descenso, no me subo a ese tren, sino que estoy analizándolo numéricamente, 2 de 24 saca un equipo que se va a la B, Racing no se va a ir a ver, Racing no va a pelear el descenso, pero Racing necesita empezar a sumar puntos porque se le va a complicar la clasificación a las copas del año que viene y no sólo que deportivamente todos queremos jugar copas, sino que económicamente la diagramación del 2024 va a ser mucho más difícil si vos no tenés los dólares frescos que te da disputar copas internacionales, si la Libertadores da más dólares que la Sudamericana, pero de todas maneras las dos te dan dólares y además es otra vidriera y seduce distinto para un futbolista ir a jugar a un equipo que va a disputar una copa que a un equipo que no va a disputar una copa, entonces Racing necesita urgente empezar a sumar de a tres en el torneo local para no encontrarse en la copa de la liga que va a ser el próximo semestre absolutamente necesitado de puntos para tratar de rejuñar un ingreso a las copas o empezar a fijarte si podés colarte a través de la copa argentina o fijarte si podés colarte a través de la copa de la liga ganándola o depende de quién llega a la final si ya está clasificado etcétera etcétera porque el otro día estaba jugando independiente contra Arsenal y yo no lo estaba viendo estaba en un asado y en un momento uno de mis amigos lo estaba viendo por el flow por el celular y yo me asomé así a ver cómo iba viste iba ganando Arsenal no quería mirar mucho y mirándolo de lejos y en un celular vi que pateó al arco uno de blanco y casi es gol y dije ay mirá casi le hace el segundo y me dice ¿qué segundo? cuando vuelve blanco es independiente ¿qué me voy a imaginar? que están jugando independiente Arsenal y Arsenal es el que está vestido todo de rojo e independiente es el que está vestido de blanco y en este caso pasó algo similar porque Huracán está todo de rojo y Unión todo de blanco yo me acuerdo un día que jugaron en la cancha de Ferro por la B Nacional le estamos hablando de hace muchos años Ferro-Huracán jugó Ferro con una remera media Bordeaux y Huracán con una remera verde Ferro-Huracán Huracán jugó con la verde ¿lo entendés? ¿lo podés creer? pero Juan Ferro-Huracán es como que vaya a jugar no sé Racing independiente y salga Racing con una remera roja e independiente con una remera de Tilanga a mí me parece que vimos en el partido debido a la remera amarilla que debía el amarillo de Defensa y Justicia hace que se pixele un poco la cámara general la que está más lejos porque después cuando enfocaban sí, sí, a mí me pasó es más hasta un momento no sabía si la que hablamos del número 4 que remata al arco fíjate que no sabía si había sido gol mismo hasta el relator patea y dice va al arco también pasa un poco no se veía no se veía pasa un poco todos esos relatores ¿no? sí, sí, están en cancha no, estos no están en cancha ¿lo de la tele? ¿no estaban en cancha? mirá ¿lo de Spins no? generalmente están ¿no estaban en serio? bueno, entonces claro lo estaban mirando por la tele y les pasó lo mismo que a ustedes lo que pasaba lo que pasa ayer lo pregunté porque me llamó la atención por lo que porque digo ¿cómo puede ser que en la cancha no se dé cuenta si es gol o no? mirá en la cancha lo que pasa ayer en la cancha que pasa a veces es que que los carteles nuevos va nuevo ya no tan nuevos pero estos que son pantallas a veces cuando la pelota va a la altura de los carteles como fue ese remate la perdés un poco de vista según el color de turno que tenga el cartel de publicidad en ese momento si el cartel de publicidad en ese momento tiene un color medio clarito claro y la pelota va a esa altura que de hecho me pasó ayer medio que la perdé de vista la verdad es que me di cuenta que no era gol porque la red no se infló cuando el tipo pateó y la red no se infló bueno no fue gol la que si nos comimos en la madre mal fue en la adubita porque pegan en esas gomas que le ponen a los costados del arco y va por atrás de la red y ahí gritaron todos goles la platea de defensa gritaron todo gol porque la verdad que la pelota pega y se mete para atrás del arco y ahí si toca la red del lado de afuera es como si hubiera recorrido el arco exactamente y ahí nada bueno gritaron todo gol y al toque nos dimos cuenta que la pelota no había entrado pero si te confunde te confunde un poco esa es la realidad te estabas esperando Chino si me estabas esperando si vi hablé hoy tenés nota con hoy tengo radio extrojera si si ya está ya está subido vendelo entonces el señor Leonardo Tarrío un amigo de la casa el querido Manguera ya te había creado el link si está todo creado o sea que tenés identidad racing guitar la noche de Racing y Racing 22 si hoy es hoy es full hoy se labura de verdad hoy labura de verdad por primera vez Sebastián Acosta va a trabajar hoy es full full hasta que hora le metes con Manguera porque te voy a escuchar no no tenemos no sé cuando dos horitas ponele él se va de acá al predio de última ya para empezar la una mañana está siempre en el predio viene el predio seguro si si no no debe decir che si tengo que estar en la 7 para que me voy a ir a la casa voy de una y ya está así que no estaría mal pero te estaba esperando Chino ¿qué pasó? ¿qué rompí? no quiero saber tu opinión y también la de Dieguito a mí la de Diego no me interesa a mí sí pero no quiero que me la des ahora te voy a decir por qué te estaba esperando porque faltan dos minutos para las siete y media obviamente sabés quién te va a hacer el té ¿no? obviamente que arrancamos estamos esperando yo tenía ganas de que venga el Chino con un mate pero me traicionó ¿sabés que sí? yo es más voy a ir hasta mi casa y voy a volver ahora cuando termine ese programa a Manguera le vas a buscar un mate pero escúchame tengo que tomar el mate sí o sí en las notas por lo menos trato de cuidar eso que lo regaló un oyente como Diego Volpini de Córdoba me regaló te voy a decir algo igual un mate te voy a decir algo que una vez me un mate para gorilas como él te voy a decir algo ¿sabés lo que gasto cada vez que uso ese mate? yo sigo esperando los alfajores creo que tiene Gonza yo tengo una alfajora que me mandó Dieguito alfajora es importante bueno ¿sabés que a mí me enseñaron una vez que en las notas mano a mano escúchame yo creo que hasta a tope no te la aguanta escúchame capaz que tres cuartos te voy a decir algo que te va a servir en las notas sobre todo como las notas que haces vos perfecto mano a mano el mate es un elemento que distiende al entrevistado y te puede llegar a soltar un poquito más porque está relajado el miércoles hay otra el mate el miércoles es con tinto aviso bueno ya ahí se puede picar y puede ser una barbaridad del invitado pero el mate genera un vínculo de como más un vínculo más ameno deja de ser medio una nota como bueno estamos tomando unos mates compartiendo algo y me suelta un poquito más y capaz me suelta un poquito más no es casualidad que vos fijate cuando hacen notas medio relajados que un matecito si 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 lo entiendo así genera otro cercanía otro feedback igual más cercanía que un manguera nada bueno pero en serio pero si si pero escuchame antes de ir a la tanda y no me lo contestes ahora y vos tampoco dieguito y después voy a dar mi opinión quiero que me digan qué pensaron qué piensan y qué análisis hacen de lo que pasó cuando terminaba el partido ayer con el no cambio el cómo se llamaba el chico perdón que no me acuerdo el nombre de memoria mal yo mal nosotros gastón no qué dijo lo tengo por el recorte quiero saber qué piensan de toda esa situación cuando volvamos de la tanda cuando volvamos de la tanda yo tengo Tomás Pérez ahí está le pedimos perdón a 17 años a Tomás Pérez Tomás Gastón se llama que no me acordaba el nombre el falso debut de Tomás Pérez que ya estaba con un paso adentro de el campo de juego se había cambiado no no si vos fijate que pisa el campo de juego ya había entrado y de golpe no 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 para cambio que pasó esto que fijate que bueno quiero saber qué piensan de ese manejo y del detrás de ese manejo porque esto no queda solamente ahí pero vamos a ir a la tanda y ya volvemos con más identidad racingista nos vamos a la tanda dale ya volvemos no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online inicio de espacio publicitario vení a una sucursal de Flemn y Martolio neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Flemn y Martolio neumáticos Pirelli seguinos en redes si sos hincha de racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos asinos tu pedido por whatsapp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta caseros science penia y alrededores si gana racing menciona a la noche de racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probas una vez nos elegís siempre elige y comparte tu canción acércate a nosotros conéctate con la radio de temporada verano 2023 en facebook racing online en twitter arroba racing online ok en instagram arroba racing online ok en youtube racing online lo último en electrónica lo encontrás en luna cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces led consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 1162003451 y obtené importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de racing es gentileza de luna cats luna cats ahora bancando a racing alianz neumáticos sponsor oficial de los deportes de racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club alianz neumáticos comercializado por la empresa fleming y martolio no se extrañaste regresamos racing online fin de espacio publicitario identidad racingista en twitter es arroba identidad rc y e e y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso desde ya, la primavera creo que... A ver, creo que todos vamos a coincidir en que... En los extremos, elegí uno. Claro, porque si vamos a... Yo también, si tengo que elegir, elijo solcito y 22 grados. Bueno. Sí, obvio. Yo inicia a 6 de la tarde, champán y al rato me voy para Amnesia. Ushuaia y Amnesia después. Yo pensaba que se sufría más en invierno que el verano, pero este verano que tuve que hacer radio, que nunca me había pasado, me di cuenta que no, no se puede trabajar con calor. No, a mí el frío no me gusta. El frío, para mí el frío apaga a la gente. Sí, hay menos energía. El frío a las 6 de la tarde es de noche, yo recién venía a la radio, es de noche, ya te dan ganas de estar en tu casa. Eso coincido totalmente. Te hace ermitaño. Pero acordate lo que era acá en febrero. Bueno, pero ¿no es el aire acondicionado, el ventilador? Si no me abría la puerta, yo me moría. Sí, está bien, no estoy diciendo que me gusta cada 40 grados, es una cagada cada 40 grados, desde ya. Yo no estaba vivo. Pero el calor invita a salir con amigos, a tomar una birra, un plancito, vamos a hacer un asado. ¿Cómo se nota que estás en pareja? ¿Por qué? Te felicito. ¿Por qué? No, no, se nota por tus paredes mentales, me parece muy interesante. Pero no pienso así porque estoy en pareja, ¿eh? Pensé así toda la vida. Pero el verano es más lindo. Tengo tos. No, boludo, ¿por qué? Tengo tos, te juro que sí. Pero, ¿qué tiene que ver que estoy en pareja o que me guste más...? Dejame el torcedor. ¿Se hace relación sin...? Sí, sí, sí. Para mí ese chiste es que se entiende él solo. Ese simplificador no está acá, así que... ¿Cómo lo maté a ese gil, eh? No me aguantó el... Trató dos cuadras. ¿Sabía quién era? No, ni mi interés. Algún cuadrado. Intentaría saber quién es para darle un abrazo, porque me hacía reír. Bueno, a ver, dejábamos un tema picando antes de ir a la tanda respecto a lo que pasó ayer con el no cambio y la explicación de Gago, aparte. La explicación de Gago. Pero quiero saber qué piensan ustedes, Chinito. Arranco por vos. No, no, yo dije último. Bueno, gracias. Arranco por vos, Chinito. Lo corto, mientras estaba preguntando acerca del tema. No es que no te di bola. La realidad es que a mí me parece vergonzoso tanto por el lado de Gago y del cuerpo técnico, ¿eh? Porque yo no le he hecho la responsabilidad solo al técnico. No, para mí no es el único responsable de esto. Porque si todo el cuerpo técnico no sabía que el juvenil había jugado un partido hace 24 horas, ¿para qué están todos? O sea, vamos, recién se dio en cuenta que el chico había jugado cuando está a punto de entrar. ¿Por qué no se dio en cuenta antes? Porque no se dio en cuenta antes. Che, a mí me parece que no podemos llevar a un juvenil menor de edad que jugó hace menos de 24 horas. Me parece que no se puede. Y se dan cuenta recién cuando se está por hacer el cambio. Primero que es exponer al técnico. Porque lo que hicieron fue exponer al técnico. Y si uno demuestra una desprolijidad total, total, y que las cosas parece que están hechas medio improvisado, y que el técnico está buscando más un logro personal que un logro para el juvenil. Porque vos estás buscando que debute otro chico más, hacer que vos tengas en tus palmares un número con la cantidad de chicos que debutaron, y no queriendo hacerlo por él. Porque si no, no tiene ningún sentido lo que pasó. Pero ningún sentido. Y después, es una falta de respeto para el juvenil. Y hay que ver, seguramente espero que juegue el partido contra Banfield. Porque si no, sinceramente, por él, por él, por él, debe ser muy fuerte. Bueno, la realidad es que prácticamente que podría suscribir en todo lo que dijiste. No habíamos hablado de este tema, pero coincido en prácticamente todo. Primero, que esto desnuda... Vamos a suponer que es verdad. Espera que me está llamando mi viejo, que no sabe que hago radio hace 17 años. Lo voy a atender al aire. Por favor. ¿Qué haces? Pa, escúchame, estamos al aire, ¿eh? Como hace 17 años. ¿O está bien? Está saliendo al aire, ¿eh? ¿Qué necesitas? Bueno. Jesús se asustó. Fue peor de lo que... Capaz que... Llamame cuando... Después de las 8, porque hace 17 años que hacemos un programa de radio hasta ahora. Que se seque la sangre. Si lo lastimaron, que se seque la sangre. Es cosa de loco. Capaz que era importante, igual, pero no. Si es importante, me manda un WhatsApp. Si sabe que te va a hablar. Si es importante. Y para que lo lea, boludo. Si sabe que no puedo escuchar. ¿Qué me va a llamar? Aparte, no. ¿Qué puede ser importante que yo le pueda solucionar? Nada. Si es importante, la llamo a mi vieja. A mi hermana. No sé. Mis hermanas le van a dar más soluciones que yo, seguro. Se hace un tiro en una parte... Si yo tengo un problema, no te llamo a vos, chino. Llamo a alguien que me pueda dar soluciones. Pero capaz que se estaba despidiendo. Bueno. No. Y pues se va a despedir así. Nada. Bueno, volviendo. Perdón, que no fuimos. Vamos a suponer que lo que explicó Gago es verdad. Que a mí a veces me cuesta creerlo. Pero vamos a suponer porque no tengo herramienta para no creerle. Si es verdad, primero que desnuda una improvisación... Total. Vergonzosa en el cuerpo técnico de Racing. Poco profesional. O cero profesional, te diría. Vos no podés esperar hasta el último segundo que está por entrar un juvenil para saber si está en condición o no de jugar. O sea, cuando armaron el banco de suplentes, nadie se percató de esto. Cuando mandaron a entrar el calor al chico, nadie se percató de esto. Cuando le llamaron... Tomá. Vení. Nadie se percató. ¿Quién fue? ¿Sabés lo que me llama la atención a mí? Y lo que me hace dudar... Hay algo que me hace dudar de si es verdad o no. Y la verdad que si es mentira... De los dos casos es grave. Si es verdad, es una improvisación, una falta de profesionalismo vergonzosa por parte del cuerpo técnico y por parte del club, de los administrativos, porque esto lo tenés que saber desde antes. Y si no es verdad, es una meada espantosa innecesaria por parte del técnico para el juvenil. ¿Y saben por qué dudo yo? Si es verdad o no. Que repito, no tengo herramientas, sino que analizo mirando lo que pasó. ¿Quién le avisó a Gago que no podía entrar el chico? ¿Alguien del cuerpo técnico? Creo que es Insúa la boca. ¿Alguien que estaba ahí en el banco de suplentes? Bueno. No, 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 le gritan así. ¿Cómo? Le gritan, no, 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 no. A Gago le avisan... ¿Le avisa a alguien que estaba en el banco de suplentes con él? Sí. Bueno. ¿Por qué yo sospecho que esto no sea verdad? Porque esa misma persona que le avisó en ese momento, ¿a dónde estaba cuando pegaron planilla y Pérez iba a ir al banco de suplentes? ¿A dónde estaba cuando Gago mandó a entrar en calor a Pérez? ¿A dónde estaba cuando Gago lo llamó a Pérez y le dijo, mirá, tenés que presionar la salida? ¿A dónde estaba en todos esos momentos que esperó que cuando levantaron el cartel dijo, che, pará, este chico no descansó 24 horas y es menor... Dale. ¿Ya nos ven la cara de boludo nosotros? Yo tengo cara de boludo. ¿Pero todos tenemos cara de boludo? Dale. ¿No se dieron cuenta antes? ¿Nadie se dio cuenta antes hasta ese momento? Me parece raro. Me parece muy raro. El que le haya avisado, no sé quién fue. El que le haya avisado, ¿no se dio cuenta? Cuando pegaron planilla, se quedó afuera al banco de suplentes, Cardona. Cardona se quedó afuera al banco de los suplentes. Para que esté Pérez. No estoy diciendo que esto esté mal, por mí Cardona que ese... Yo a Cardona lo concentraría todos los partidos y lo dejaría afuera al banco todos los partidos. Por lo menos para joderle la vida. Ya que él... Para que no pueda salir. Claro. Por lo menos para que no se pueda divertir ya que se lleva una fortuna. Entonces no cuestiono eso. Pero si se queda afuera Cardona para que esté Pérez es porque alguien analizó esta situación. ¿Sí? Fue medio noticia de último momento. Se queda afuera del banco Cardona. Ahí nadie se dio cuenta que Pérez no podía jugar. Cuando Pérez fue a entrar en calor, nadie se dio cuenta. Cuando Pérez es llamado... Es el mismo movimiento. Nadie se dio cuenta. No entra Cardona, entra Pérez. Es el mismo movimiento. Nadie se dio cuenta, Chino. Es la misma jugada. En ese último segundo a uno se le prendió la lamparita. ¿Pero qué suponés? Vamos a la... No, no, yo te juro que no es que tenga una teoría conspirativa armada. Me hace dudar todo esto, Chino. Porque antes del último paso hubieron tres pasos previos como para que alguien se dé cuenta. No es que bajó corriendo uno de la platea y llegó y dijo no, pará. Ya estaba en el banco el que se dio cuenta. ¿Cómo no se dio cuenta antes? Y después recién Dieguito al final de su análisis decía algo que para mí es importantísimo. Yo me quiero imaginar que Pérez el partido que viene va a debutar. Me quiero imaginar porque esas cosas a un chico que está por cumplir el sueño de su vida que está por llegar al objetivo por el que lucha desde que nació no se le hacen. es una forrada es una forrada absoluta es una forrada una guachada es de mala persona hacerle eso a un juvenil y repito por todo lo que expliqué recién no me vengan con que no se dieron cuenta. Entonces yo me quiero imaginar que el partido que viene aunque sea a los 45 minutos del segundo tiempo Tomás Pérez va a debutar en primera después si no quieren no lo pongan más pero si el otro día hasta levantaron el cartel con el número la semana que viene tiene que jugar en primera ese chico no se le hace eso a un juvenil es una forrada es una forrada es mearlo a un pibe que no tiene nada que ver pobre yo la verdad que no lo conozco no sé si está en condiciones de jugar en primera si está verde si es bueno si no es muy no sé que juegue dos minutos chino que juegue dos minutos porque lo que le hicieron no se hace y a mí me resulta muy raro perdóname ya te escucho ahora que hay que poner pibe Gago de golpe pone pibe que viste pibes random que nadie hablaba de Tomás Pérez para que llegue a primera hora pero hay Quiroz dijo que era el futuro de Racing por eso a Quiroz si le hizo pero un giro de talón en el pecho y durísimo entonces como decía Dieguito recién ahora Gago empieza a poner pibe ya para jugar para él para que le digan ah no pongo pibe mirá todo lo que te puse entonces cuando se vaya a Racing va a decir pero como no puse pibes si puse 14 claro uno jugó 2 minutos uno jugó 7 minutos uno jugó 8 minutos uno jugó 1 minuto uno jugó un partido y se fue a la reserva uno jugó un partido uno jugó más uno casi debuta y no debutó vamos vamos dale Fernando justo a último momento te diste cuenta es raro por lo menos es raro Chino te quiero escuchar a vos raro me parece la respuesta y que diga que él había sacado las cuentas me di cuenta o sea llevó a primera persona él hizo mal la cuenta dijo la cuenta era un día o sea la cuenta era son las 4 de la tarde jugó ayer a las 4 de la tarde no listo la cuenta era esa o sea me puede alguien puede creer que eso es verdad yo repito perdón no tengo ni información ni nada que se le asemeje para pensar que eso es mentira solamente veo los actos y yo Juan Dáquila no los creo vamos a analizar lo que dice el técnico que para mí está cubriendo a alguien muy cercano de su entorno por eso lo dice en primera persona porque si no para mí lo generaliza entonces no se equivocamos no 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 que dice yo hice la cuenta 24 23 horas que se yo y no me daba bueno yo hice la cuenta y me daba y después me di cuenta que no daba dijo o sea Gago no sabe sumar muchacho si no supo restar un día no sabe sumar hay un detalle que te olvidás que es en qué momento decidiste llevarlo a primera porque no es solamente antes dejando afuera cardona no no en la semana ya venís pensando che lo subo a primera cuando juega ahí automáticamente te tenés que dar cuenta si está para jugar o no acá hay gato encerrado y ya lo voy a descubrir para mí ya lo voy a averiguar para mí en este caso quién es el representante del chico yo no tengo ni idea estoy preguntando bueno pregunto porque no tengo idea eh chino acá hay gato encerrado nadie se da cuenta cuando el para llevarlo hasta ahí no sé no sé no sé no sé pero acá hay algo que no es verdad pero lo pone ya está puede ser no sé lo pone la semana que viene qué haces bueno no sé chino estoy suponiendo eso del representante lo pregunté por preguntar es real no estaba deslizando algo porque de verdad que no sé pero digo yo no me creo la de que cuando el árbitro asistente levantó el cartel en ese momento se dieron cuenta que el chico no podía jugar gago está en un momento en Racing en el que está sufriendo por más que los dirigentes digan en los medios que que le dan apoyo y que esto que el otro y cago está sintiendo la la soledad de la derrota viste cuando y si te bancamos pero te bancamos de lejos y el que se saca una foto es Milito en este como el reclamo que yo te conté que lo habían hecho los dirigentes partiendo por Capria diciendo empezá a poner juveniles uno el que más hicieron hincapié era Avilés que jugó bastante está bien bueno empezá a tener la fe poner cuando vieron que el torneo iba para abajo hicieron como un esfuerzo por eso a mí me parece que Gago está como bien lo decías vos hace tiempo está tratando de armar alguna cuenta con la parte hice debutar tantos pibes etcétera etcétera arriesgadamente y cuando vos hacés las cosas rápido es posible que salgan mal a mí me parece que en este en este momento en el que está particularmente porque no está Racing está Gago acá ha cuestionado Gago no está cuestionado vamos al que quieren hablar no sé de Miguel Roselo Miguel Roselo no está cuestionado por los dirigentes no está cuestionado por nadie está cuestionado él él en ese en este movimiento que trata de hacer tratar de y bueno de poner pibes para obviamente es la llave si se va es la llave a otro a otro club decir yo te hago jugar pibes y demás pero después te va a seguir pidiendo refuerzos en el club lo tomaron poco serio tranquilo pero es muy no es poco serio aparte hay algo claro ¿le pasó algún otro club? no pasa ni el club amateur que juego yo chino no pasa no pasa ni el club amateur vos cuando nosotros cuando el técnico cita ya sabemos quién está en la lista de buena fe y quién no puede jugar quién está suspendido no pasa ni el club amateur es la verdad el partido de reserva se jugó a las 11 de la mañana y terminó a la 1 el día sábado o sea que Gago no sabe sumar una de mediodía más 24 horas es una de mediodía una de mediodía más 24 horas es una de mediodía o sea que encima habían pasado el tiempo exacto el jugador podría jugar y dudó dudó Gago en ese momento dudó no no él lo acepta como equivocación o sea algo que estaba bien él lo acepta como equivocación sí ya había ahora sí bueno ahí acaba de dar una vuelta del problema completa poco serio y desnuda los manejos que tiene Racing de improvisación constante habían pasado un día y cuatro horas aproximadamente lo voy a discutir con una especialista es muy poco serio lo que pasó y yo sinceramente no le creo la explicación al técnico de Racing no le creo no le creo no le creo porque ya lo expliqué recién hay cuestiones que no tienen sentido no tienen lógica como nadie se dio cuenta cuando pegaron planilla no tiene sentido mismo cuando lo cuando lo lo hacen concentrar al chico lo citan nadie se da cuenta se dieron cuenta justo es mentira no puede ser verdad eso y si fuese verdad es igual de grave es poco serio es muy poco serio muy poco serio muy poco serio Racing está con algunos problemas administrativos quizás porque el club chino cuando vos improvisabas improvisabas exacto en algún momento en algún momento te la mandás en algún momento te la mandás si yo vengo acá al aire y no sé qué carajo vamos a hablar y no sé qué carajo vamos a hablar y en algún momento hay un silencio no sé qué hacer mandamos la tanda si Racing no jugara durante dos meses y tú nos haces un programa diario ¿cuál es la función del Mago Capria? el Mago Capria no se dio cuenta cuando no se dio cuenta poner el Mago Capria no sé que estaba ahí en la platea hoy presentaron una nota de Chichi Arano contando que estuvo en Barcelona representando a la Secretaría Técnica ¿sabes a lo que me hizo acordar digamos a las notas de los Master Plan y del acuerdo con los chinos ¿te acuerdas el acuerdo con los chinos? ¿se acuerdan? el acuerdo con los chinos que firmaron 10 veces no sé qué carajo el acuerdo con los chinos ¿se acuerdan? no sé si iban a vender Chopsway en la cancha de Raz y no sé no la vieja idea esta de que traes jugadores a practicar en Argentina y les das como todo el know-how de los clubes ¿pasó alguna vez? no pasa con Amateurs no con clubes el Master Plan pasó alguna vez no en Racing digo el Master Plan ¿concretaron algo? no bueno esto de Chicharano me dio a eso mandábamos a averiguar cómo funciona el Barcelona y y me dio a eso pero redondeado porque ibas a decir yo creo que Chicharano igual ya sabe como trabaja el Barcelona no tengo dudas él se está preparando durante mucho tiempo no es una crítica para no es una crítica para no es una crítica Arano no 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 tratan de mostrar el el trabajo pero en la misma nota lo llama manager el club Capria cuando él dice que no es manager él lo que dice es que es un asesor no es solo un poco serio ¿cuántos años? ¿cuánto hace que está el mago Capria ya? ¿dos? ¿tres años? desde el 2021 dos años sí íbamos para el tercero bueno el casete de jugador de 2020 con Milito nadie puede asegurar de que trabaja exactamente es una cosa complicada y se lo hace complicado el club porque después cuando pasan es vergonzoso el paso del cambio después sale a explicar cosas él dice que pimponea con los jugadores y el técnico y los dirigentes vergonzoso ¿no se da cuenta por lo que está pasando Cardona? que cuando no está gordo dice boludez es que en la nota a mí no me pareció tan grave el desgano de Edwin Cardona ¿se tiene que dar cuenta? ayer Chino te cuento algo porque tal vez no lo mostraban por la tele o no sé la verdad Cardona fue el que se quedó afuera del banco de los suplentes no sé exactamente por qué Racing jugó con un jugador menos claro exactamente en el banco de los suplentes tenía un jugador menos porque había uno que no podía jugar vieron que Racing después de la entrada en calor en la cancha de Racing también lo hace los jugadores se juntan hacen como una ronda y una arenga y después se vantó al vestuario previo a volver a salir a la cancha ya para jugar el partido hicieron eso todos los jugadores y Cardona estaba sentado en el banco de los suplentes ni se acercó ni se acercó a abrazarse con los jugadores a decir bueno vamos a ganar sí, sí, sí nada él estaba sentado en el banco de los suplentes le faltaba un pucho cuando fue al vestuario él se fue a la tribuna atrás del arco que fue el sector que le asignaron a los allegados de Racing te demuestra un desgano ese pibe y ya la verdad es que que hasta fastidia verlo en la platea con la ropa de Racing no te hablo ni en la cancha ya en la platea me fastidia a mí verlo con la indumentaria del club es que aparte ya en estas situaciones como que uno encima lo mira claro para ver esto y para corroborar esto y uno lo corrobora después en la cámara lo enfocan en la platea él estaba mirando estaba en otra no sé y después voy a decir otra cosa más cuando vos estás mal del tobillo cuando vos estás mal del tobillo muchachos ustedes juegan al fútbol dieguito vos jugás al fútbol a Mateo con amigos juegan al fútbol ustedes vos chino lamentablemente jugás cuando ustedes no pueden jugar al fútbol porque están mal del tobillo ¿cómo caminan? Rengo les duele les molesta ¿no? ¿pueden trotar? si me duele porque yo ayer cuando entraba a la cancha me lo crucé a Matías Rojas y me lo voy a observar dije a ver este chico cómo se ¿cómo sube las escaleras? yo entiendo que vos podés caminar sin problema y después no podés jugar un partido de fútbol no soy tan cabeza dura ahora más de un mes sin jugar al fútbol que te duele el tobillo más de un mes con Ilian estábamos contando que daban siete partidos de los que él podía diputar antes de junio e irse no sea cosa que justo juegue en el Maracaná arrancó en nueve diez vamos en siete mira Matías Rojas yo cada vez ¿ya no juega más? sí en el Maracaná va a jugar acordate acordate que en el Maracaná va a jugar ah puede ser él sí porque va a querer jugar ahí claro vas a ver no sea boludo acordate acordate bueno pero si el técnico y los compañeros si el técnico y los compañeros Matías Rojas se portó muy mal con Racing no sé muy mal con Racing no sé dejame dudar muy mal con Racing y te voy a explicar por qué sigo dudando y te voy a explicar por qué dale perfecto lo primero que voy a aclarar es que que Matías Rojas se porte mal con Racing no deja exentos del error que hayan tenido los dirigentes de no acercarle una oferta antes de no mejorar el contrato antes de no querer renovar el contrato antes Víctor Blanco tira la cuerda tira la cuerda tira la cuerda tira la cuerda en un momento la cuerda se rompe dicho esto Matías Rojas va a cumplir 4 años en el club dentro de un mes que todo indica que va a ser su último mes en Racing si esto sucede si esto sucede el comportamiento de Matías Rojas con Racing habrá sido vergonzoso pésimo ¿por qué? porque Matías Rojas de los 4 años que hace que está en Racing jugó 3 años muy mal al fútbol muy mal al fútbol 3 años 6 meses que fueron los segundos 6 meses del año pasado si querés bien buenos y 3 meses buenísimos digo 3 meses porque falta junio mayo no lo jugó enero casi que no jugó entonces te quedan 3 meses de este semestre y 3 meses muy bien estos 3 meses Matías Rojas fueron muy buenos entonces si vos estuviste 4 años en un club jugaste 3 años muy mal 6 meses más o menos bien y 3 meses bien no te podés ir como se va a ir él y encima no querer jugar porque yo no me la como hace un mes que no juega por un tobillo vas a kinesiología Chino Fede aprovecho y te saludo un poquito de dedo a ver esto es así dale querés que te muestres como tengo el tobillo yo responsables responsables son los dirigentes primero segundo dale segundo el técnico y tercero los compañeros el capitán ahí tiene que tener un carácter la actitud anda un capitán en serio anda a Milito o Lisandro decirle no che me estoy cuidando Lisandro especialista en eso che que Matías Rojas no venga más se lo digo por acá capaz que ya está en el auto porque viste mientras doy la conferencia de prensa vos ya estás en el auto yendo a tu casa bien por Lisandro como el día que dijo el que no quiere estar en Racing que no esté basta basta pibe no querés jugar en Racing quién sos a quién le ganaste Matías Rojas a quién le ganaste Matías Rojas fuiste un desastre tres años seguidos un desastre fuiste cara dura no querés jugar cara dura Racing no puede haber no puede haber sacado cara dura no haber aprovechado que en realidad pero qué le pasó se fracturó el tobillo qué le pasó no 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 querés jugar más hace un mes que no juega Fede no querés jugar más en un club que la verdad es que no se sabe si él tiene una oferta o va a tener una oferta aparte otra cosa como diría Chilaber se va a ir ¿dónde va a ir a jugar? ¿a dónde va a ir a jugar? pero ¿a dónde va a ir a jugar? en serio estoy preguntando en serio ¿dónde va a ir a jugar? ¿a México? ¿a Brasil? a Brasil ya está vendido si va a ir a jugar en algún lugar ya está vendido por eso dejame dudar inclusive de Brasil no creo que le haga falta para cerrar un contrato jugar en Brasil para Racing un Racing que ya está clasificado yo no solo que no lo pongo más sino que como ustedes dijeron recién en conferencia de prensa digo Matías Rojas no va a formar más parte de Racing hasta el 30 de junio porque no tiene ganas de jugar en esa parte me voy a permitir no coincidir porque Racing debió haber hecho eso que vos decís ahora mucho antes yo lo dije en enero yo dije que mucho antes ahí debería estar el pimponeo Racing debió exacto Racing debió haber hecho lo mismo que hizo Independiente con Barreto que ahora está por sacar un millón doscientos cerca del millón y medio de dólares lo mismo que hizo San Lorenzo con Gattoni que van a quedarse con plata van a llevarse plata de Rojas a Racing le va a quedar cero pesos si es cierto le va a quedar cero pesos pero por esto y por algo que vos dijiste recién que es muy cierto que de los cuatro años que él firmó el contrato jugó bien tres meses claro claro yo entiendo que si vos lo colgabas en enero tal vez en la copa estabas en otra posición porque Rojas fue importante se hizo el gol en Chile hizo el gol del empate con Independiente varios de los puntos que Racing tiene en el torneo los obtuvo por Rojas es cierto eso pero tal vez con colgarlo como hicieron con Independiente o en San Lorenzo servía con colgarlo unos días unas semanas y después el pibe te iba a firmar el contrato no iba a querer estar seis meses sin jugar no lo sé estamos hablando sobre algo que no pasó la realidad es que Matías Rojas y ya quedó demostrado que no quiere jugar ¿cómo vas a estar un mes y pico por un problema en el tobillo? ¿qué le pasó? ¿qué le pasó Fede? el tema es que en algún momento él quiso que a Racing le quedara plata por su pase y Blanco le dijo que no a quedarse con un millón y medio de dólares por eso dije que es un montón de plata por eso dije antes de opinar de Matías Rojas recién que esta opinión que yo tengo de Rojas no deja exentos del error que hayan tenido los dirigentes de Racing que Rojas se porte mal con Racing no implica que los dirigentes también estuvieron mal bueno yo que siempre defendí yo que siempre banqué perdón pero me llegó ahora y lo tengo que decir por eso estaba aguantando estaba aguantando la embestida quien tendría que haberse dado cuenta en este caso es Miguel Roselo quien debe haber avisado es Miguel Roselo lo de Tomás Pérez y vos lo de Tomás Pérez pero entonces ¿qué pasó? vino Roselo corriendo al banco de suplentes en el último segundo ¿qué pasó? se debe haber dado cuenta él pero que no se dio cuenta cuando Pérez fue al banco de suplentes dale no es que no no es que sabía que iba al banco de suplentes por eso ¿cómo no va a saber? capaz que no capaz que ni sabe pero ¿cómo no va a saber? que está mal que no sepa que está mal que no sepa debería saber ¿por eso? ¿cómo no va a saber? el departamento de fútbol de Racing ¿cómo no va a saber? son dos personas o sea un 50 y un 50 ¿quiénes son? Pato Michelo y Miguel Roselo bueno es poco serio por eso si no sabía es poco serio Boca tiene 25 por ejemplo en el departamento de fútbol bueno está bien cuando hablamos cuando hablamos de que Racing es una improvisación constante que blanco no invierte lo que tiene que invertir y pichulea todo es por estas cosas entre tantas otras entre tantas otras yo no sé a cuántos equipos de fútbol argentino le pasó esto de que te puede debutar un chico y uno dirá no pará no puede jugar no sé no sé un caso similar igual es gravísimo recuerdo cuando River puso a todos los suspendidos a Zuculini que lo puso suspendido por Copa Libertadores que ahí también estuvo mal Racing porque no se dio cuenta que Zuculini estaba suspendido claro si si pero Zuculini venía de una serie anterior que tampoco se dieron cuenta bueno pero Racing y después creo que con el Independiente también jugó no no jugó no jugó no jugó con Racing no jugó con Racing el partido de vuelta no jugó lo pulsó Ana Ponzi no jugó Zuculini y jugó Enzo Pérez de 5 y último última noticia no igual difícil pero quizás ya se despidió Matías Rojas de Racing ¿por qué? me parece que no va más ¿pero a qué te referirás? porque ya también le molesta la parte de Racing si vos tenés mal el tobillo no podés estar un mes afuera no podés estar un mes afuera salvo que te lo hayas roto todo de ninguna manera estás un mes y pico afuera o sea con la evolución de la medicina en teoría en teoría se va roto al club que sigue ¿se entiende? o sea no ahora sí se va de Racing y la primera fecha juega el día que se vaya a Matías Rojas de Racing voy a decir lo que pienso de él y vaya lo dije un montón de veces pero lo voy a decir de nuevo pero bueno debe estar contento un amigo mío con el error de Miguel José y después y después para Rojas Renovación Rojas Rojas cantamos nosotros pero ¿sabes dónde lo mandó? encima tiene ese apellido había gente que pensaba que había que darle había que sacarle el sueldo a Cardona y a Insúa y dárselo todo renovación para Mati que no quiere jugar en Racing que se caga en la camiseta de Racing porque no querés jugar en Racing cobrando un sueldo es cagarte en la camiseta de Racing o no no querés jugar mira justo César Merlo mamita querida justo mirá que lo ha enganchado en un par de of days pero dice que tiene avanzada su llegada al Au Corinthians mira que sorpresa Au Corinthians no me la esperaba esa que sorpresa Corinthians bueno es de los equipos de Brasil más hay algún periodista debiles tenemos algún periodista brasilero en la sala y que no no es no es de los de los de los que tengan mejor plantilla hoy en día Mineiro y Flamengo tienen más Fluminense tiene más hoy en día y hoy en día Corinthians está en el grupo de argentinos y está ahí rajunando la clasificación está complicado pero es un equipo rápidamente muy poderoso económicamente hablando es el segundo equipo con más hincha de Brasil ¿tenemos enviado en Brasil o no? está justo este pero acá ahora no no ahora no ¿seguro? no 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 si no no ahora no si está como si tenemos cámara está este es un no 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 pero pa antes no escuchame no 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 hay enviados especiales en Corinthians es muy obvio Corinthians no 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 se pierde la mano bueno bueno es mi desesperación es mi desesperación porque extraño algún día no no pero che ¿te quedás después a lo van a escuchar acá de la Sate? si si habría que meter para el final me hacen paranita pobre que Manguera se va a trabajar de acá bueno si podemos hacer una pisita una pisita si no hay porque voy a comer pisos yo también livianito no sé si habría que preguntarle a Manguera si no me garca ¿cómo te va a garcar? Manguera ya vino acá si pero viste cómo es Manguera hoy es 29 mirá una ñoqui o sea jugadores con la camiseta número 29 que te venga a la cabeza Rafael Macerates Rafael Macerates ¿quién te iba a decir eso? ¿quién te iba a decir eso? Lux Teófilo Gutiérrez uh ustedes son unas bestias no ¿no estaba preparado esto? no 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 hablar en el auto no 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 a ver dame el celular no dame el celular pero sos boludo que no diga mira no hablo con Rodríguez el vecino del viernes no es difícil con la 29 a ver ¿hay más? Lux debutó en primera con la 29 ¿quién usa 29 ahora? fue difícil pregunta eh no sé quién la usa ahora seguro que lo dicen y era una boludez ahí te digo mirá vos capaz que me acordaba de Lux y no me acuerdo de la hora es increíble no me estoy dando cuenta de quién la usa ahora ahora mentirle necesito saberlo no Moreno sí Aníbal sí Aníbal claro sí claro qué boludo qué boludo mejor jugó de Racing perdón Aníbal que ayer te mandaste un cagadón pero después hiciste el gol claro Aníbal obvio no fue mejor ni cerca para mí sí no podés elegir al mejor jugador de la cancha un jugador que se mandó la macana para pero después hizo el gol está bien sí quien jugó mejor en Racing que Moreno Facundo Mura nada sí qué hizo Mura qué hizo la asistencia decime qué hizo la asistencia buscás pelearte buscás pelearte buscás pelearte si no no lo podés decir nunca Moreno se mandó un cagadón dejálo que te meta el de Norega igual que quede claro que yo no quiero que el técnico continúe eso yo lo voy a decir cada vez que haga un análisis y ahora vas a decir que querés que siga no quiero que el técnico siga decilo de Mura 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 en un partido en un partido muy malo de Racing sí al único que puede destacar es al que no cometió errores y Mura no cometió errores Moreno no pudo haber sido nunca la figura porque cometió un error pero después hizo el gol pero agarró está bien Juan y bueno se redimió en esa jugada no, no, no ¿por qué no? no, no, no está empatado Juan por eso está empatado por eso sí pero no puede ser la figura para mí fue mejor jugador de Racing imagínate imagínate cómo jugaron el resto de los compañeros de Moreno si Moreno habiendo regalado un gol terminó siendo el mejor imagínate cómo jugaron los demás que igual en definitiva está a ver Moreno regaló un gol y metió uno está en cero y Mura no hizo ninguno o sea que sigue en cero no, no pero hizo la asistencia anda tira un centro y casi es el segundo Moreno que le pegó uno si no ganábamos dos a uno con dos goles de Moreno bueno ahí es otra cosa el jugador más peligroso de los dos equipos el jugador más peligroso de los dos equipos fue dejó solo a uno de defensa metió uno de Racing y casi hace el segundo ayer fue el único que fue para adelante Moreno repasa en el segundo tiempo no se han mandado varias macanas dos veces dio dos pases atrás no, no, pero no me hable de otro partido hablame de ayer no, de este partido te estoy hablando nada más el gol no, no hizo otro más en segundo tiempo hizo otro más en segundo tiempo no, no perdió una pelota en segundo tiempo hizo otro más en segundo tiempo por culpa de él que dio un pase mal de vuelta atrás recuperó tres, cuatro pelotas solo a tantas no recuperó sí, que no se ve que no ve se ve que eso de amarillo el jugador de defensa no se veía bien para la tele ojalá que este programa se escuche en todas en todas partes del mundo para que lo vendan a Moreno porque lo mejor que le puede pasar a Racing es hacerlo plata a Moreno no, no, no puedo creer lo que decía yo me estaba por ir me estaba por ir ese mejor jugador ¿qué vas a decir ahora? que Moreno es un buen jugador sí pero es Agustín Almendra que se haga plata ¿por qué? que se quede en Racing ese mejor jugador de Racing Moreno igualmente para que se quede Agustín Almendra hace un año y medio lo sacan del romanticismo porque nadie puede elegir que se quede nadie en el fútbol de Racing bueno, obvio si viene mañana uno y se lo lleva eso desde ya yo creo que se tiene si a vos te ofrecen vos sacabas ¿cuánto ganas por medio? dos palos dos palos y medio palos 100 palos 100 quincenal bueno, si a vos quincenal te ofrecen palos 100 uno te vas a laburar a muy independiente radio entonces no lo critiques igual a muy independiente no, pero a esperar a ser racingista te vas no, mirá te sigo rápido yo estoy bien te quiero mucho no, bueno hay que vender a Moreno antes que valga dos pesos pero ¿cómo vale dos pesos Moreno si se nos va a dar qué dices este muchacho pero ¿por qué va a valer dos pesos? me gusta me gusta escucharte me gusta escucharte vos pensás porque vos en algún momento dijiste que Moreno no era buen jugador a mí no me gusta Moreno a vos no te gusta Aníbal Moreno a mí no me gusta Aníbal Moreno ¿qué es lo que no te gusta Aníbal Moreno? que pierde demasiadas pelotas por partido un 5 no puede perder demasiadas pelotas como pierde vos sabías que Moreno el año pasado fue el jugador que menos pelotas perdió el año pasado la misma discusión tuvimos en alguna época del año pasado y vos me dijiste exactamente el año pasado te la banco pero este tiene un muy mal año en realidad Juan Moreno no es que es un super destacado en un equipo que todos juegan mal menos él no, él se contagió muchísimo Moreno el año pasado para mí fue por escándalo el mejor juego de Racing ¿el año pasado? sí pero vos no me podés decir que Moreno pierde muchas pelotas desde ya que no está jugando bien no, no, no nadie está en ese pelotón para mí el técnico pero pará, pará porque las estadísticas Juan, el año pasado se sintió mucho más la ausencia de él que cuando faltó ahora el año pasado no faltó nunca bueno ha faltado partido hay estadísticas que sirven a veces Racing ganó ganó y perdió sin él el año pasado no pasaba sí, Racing ganó y perdió sin todo pero digo pero que vos digas no, para pará estamos hablando de gustos a mí no me gusta Moreno y a vos sí yo no cuestiono tu gusto porque en definitiva es algo opinable pero vos no me podés decir que Moreno pierde muchas pelotas cuando el año pasado fue el jugador que menos pelotas perdió del equipo estadísticamente hablando entonces una cosa es que no te guste y otra cosa es un dato el dato es irrefutable Moreno es el jugador que menos pelotas pierde pero no le contaste ahora las pelotas perdidas está bien porque Racing está jugando mal desde que arrancó el año y obviamente que Moreno bajó el nivel como bajaron todos aún así creo que Moreno es de los mejores jugadores de Racing sí sin duda está bien jugando pero eso no significa que lo vaya a atar al mástil para que no se vaya si mañana viene una oferta por el yo bueno el presidente lo vende igual una oferta una oferta que satisfaga tiene que venir cualquiera no, cualquiera no bueno, está bien Juan no, como cualquiera una oferta ¿qué? ¿vos lo vendés por un palo verde? no entonces cualquiera no no, pero no una oferta que satisfaga tiene que venir sí, bueno sí, obvio está bien sí, si viene una oferta por Moreno de ocho palos y sí, hay que venderlo sí, por seco por seco también bueno pero no cualquier oferta a cualquier oferta lo vendo a Fertoli Fede Fertoli me ofrecen este sobrecito de azúcar y lo vendo es que por Fertoli va a haber ninguna oferta por Moreno sí por cualquier jugador por reñero lo vendo Copetti lo vendieron por la primera oferta que cayó no, la oferta Copetti era buena Fede bueno, pero lo vendieron en la primera oferta no, no, no no estoy de acuerdo no fue la primera oferta que llegó ni por Copetti ni por Alcara ya habían llegado no sí, ya habían llegado no, Juan por más de ninguna no, no, no sí, Fede ya habían llegado más bajas lo mismo que rojas sí, Fede bueno Fede no habían llegado ofertas menores no, pero Alcara te lo puedo había llegado ofertas de cuatro palos verdes cinco durante no, y si lo vendieron a quién Alcaraz a seis ¿qué me habla? no, a Copetti a Copetti le llegaron ofertas de dos, tres Copetti está muy bien vendido seis palos verdes bueno, pero pero hoy por tres no es verdad de ninguna manera no van a caer pero cómo al mejor jugador de Racing por tres millones de dólares tiene 22 años el 50% del pase tampoco bueno ahí ya porque viste que se usa así ahí ya hay que ver ahí ya hay que analizar un montón de cosas bueno, está bien hay que analizar a dónde no, está bien Juan pero eso acá no viene el Milan y te compra tu mejor jugador porque eso no pasa desde la década del 90 que no pasa el Real Madrid no te compra tu mejor jugador mentira mentira a Lautaro Martínez lo compró el Inter está bien no es el Real Madrid el Milan dijo ese bueno es el vecino bueno, está bien ah, bueno el Milan te he hecho mierda no, porque dijo el Milan de la década del 90 hace tres años lo compró el Lautaro Martínez debe haber querido decir clubes de primera línea no, no son de segunda el Inter es de segunda línea no, no, no está loco ¿de primera? obvio juega la final de la Champions el Inter ahora bueno, levanto a dos está bien hizo el esfuerzo por levantar el Inter es un club de recontra primera línea que haya tenido un mal momento no tiene nada que ver bueno, ahí se dice desde que lo vendieron Lautaro pasaron dos mundiales es diferente el mercado de pasos es diferente al de hoy un mundial no, dos no, uno Rusia 2018 2018 lo vendieron ahí lo vendieron ahí en ese momento Julián Álvarez era el mejor jugador de Rivers y fue al Manchester City el mejor equipo del mundo está bien, bueno Juan, pero no es el equipo no Fede, vos me decís el Manchester City pareces Chavo Fuchs el mejor equipo del mundo está bien, Juan pero pero cómo le vas a bajar el precio al Manchester City Fede el City Group está, el City Group es el mejor equipo del mundo el Manchester City que no tenga historia o algo que quiera pero es el mejor equipo del mundo y con una billetera que es la más grande de todas está bien, pero entonces bueno, no pero no entiendo lo que querés llegar como todo que no lo quiso el Real Madrid y lo quiso el Manchester City bueno, está bien que solo el Real Madrid sirve no, no es que solo sirve el Real Madrid pero aparte los mercados de pasos son diferentes, Juan son distintos pero no entiendo lo que va vos me dijiste que ya no llegan esas ofertas al carajo lo vendieron por 15 millones de dólares no importa dónde 15 millones de dólares ¿cuánto más lo querés vender? 15 millones de dólares lo vendieron al carajo sí ¿a cuánto le vendió al carajo? 14 sí igual es preocupante porque de toda esa plata no, bueno ya después lo quiso el Real Madrid eso es otra cosa vos pasás a ser socio de una futura venta es que no, no, no al carajo no 11 11 me parece que 11 y después llegabas a 14 ah, mirá 15 me dijeron no 14 llegabas con objetivos a 14 con objetivos bueno son objetivos que que son cumplibles Ardoni te vendió a Unión te vendió a Ardoni en 6 millones de dólares sí, y eso es un error pero ¿qué tiene que ver? vos me dijiste que no llegan ofertas importantes por los jugadores de Racing yo te demuestro que sí ¿cómo que no? la oferta más cara de la historia de Racing fue Lautaro Martín y la segunda al carajo entonces ¿de qué lugar vos me decís eso? no, está bien ¿a vos te parece que hoy Aníbal Moreno vale 11 millones de dólares? no, 11 no porque un jugador en la posición de Aníbal Moreno en el fútbol argentino ¿cuál es lo que los equipos están dispuestos a pagar? no, eso es una frase hecha bueno, no Juan eso es una frase hecha Aníbal Moreno no sale 11 creo yo porque los jugadores Racing lo cotizó al carajo 11 millones de dólares no ¿lo vendió más? pero lo cotizó 11 y lo cotizó a lo que lo vendió ¿a qué equipo se fue? al Southampton el Southampton ofreció 11 millones y Racing dijo que sí y si lo compró por eso no, está bien Juan no, no entonces ¿cómo fue? no, el Southampton lo pagó lo que ofreció a Racing le combinó bueno, está bien ¿qué me decís, boludo? bueno, está bien ¿estás jagá? ¿vos decís que el Southampton mandó un fax a Racing y le preguntó cuánto vale y Blanco le dijo 11 y el Southampton lo pagó 11? y si no, ¿cómo fue? no ¿cómo fue? esa es la oferta que hizo el Southampton y el Southampton y a Racing le combinó esa oferta y lo vendió a eso ah, o sea la primera oferta que llegó los jugadores, Juan sí eso fue no ¿cuánto era la cláusula de rescisión del pase al carajo? mucho menos de la cláusula Fede, la cláusula no es el valor del jugador la cláusula es un blindaje es un blindaje para que no se vaya a cualquier precio como ya ha pasado para algo está la cláusula es un blindaje Fede, escuchame a mí la cláusula no es el valor real la cláusula es un blindaje es para que no te saquen al jugador sin tu consentimiento está bien está bien es un blindaje no es el valor del jugador vos decís vos crees vos tenés la información de que Racing hizo una negociación con el Southampton por supuesto vos te pensás que Blanco va a aceptar la primera oferta que llega yo digo que sí obvio que no obvio que no ofrecen un poquito menos piden un poquito más y llegan a un acuerdo me extraña porque vos hablás con los dirigentes esto es como toda negociación vos vas a comprar un auto una casa un celular no, no es lo mismo un jugador de fútbol Juan no es lo mismo los jugadores de fútbol se van a los equipos que están dispuestos a poner la plata que ellos quieren no existe más eso de ¿cuánto vale? sí, pero escuchar 66 palos bueno, listo, perfecto ¿a dónde tengo que firmar? no existe más eso pero vos te pensás que ellos son boludos? no, yo no dije nunca que eran boludos de los europeos bueno, entonces vos decís el Southampton ¿qué dice? me gusta Alcaraz ok, listo che, ¿cuánta plata estamos dispuestos a poner por Alcaraz? sí 15 perfecto vos te pensás que vienen y ofertan 15 dale, Fede vienen y ofertan 8 entonces, ¿qué le dice Racing? Alcaraz sale 15 te oferto 10 no, Alcaraz sale 15 te oferto 11 te estás olvidando de la actualidad del mercado de pases que hoy podés vender menos del 100% del pase podés ser socio de una futura venta podés vender un jugador en cuotas ¿y qué tiene que ver? todos compran y vendan en cuotas todos venden así ¿y qué tiene que ver? que los jugadores valen lo que los equipos están dispuestos a pagar después está en vos decidir si se va o no ¿y qué me estás queriendo decir? que vos te... porque no sé a dónde vas de verdad ¿vos crees que que el Southampton vino acá y le preguntó a Blanco cuánto vale y él dijo 11 y se fue a 11 ¿no me escuchaste lo que dije? el Southampton si está dispuesto a poner 11 no te oferta 11 de movida te oferta 7 13 me dicen acá bueno, 13 negoció distinto seguramente el Southampton podía poner mucho más que 13 pero no entiendo lo que va porque decís cosas que no son reales es mentira que esos mercados no existen Racing vendió a Alcaraz en ese precio a Lautaro Martínez al Inter no, pero a Lautaro Martínez se fue en otro mercado de pases no importa Copetti lo vendió en 7 millones de dólares a Zaracho lo vendió en 8 millones de dólares y se quedó con la mitad entonces ¿de dónde no existen esas ventas? sí que existen no existen esas ventas bueno, vos decís que no existen y las ventas están ahí arriba de la mesa Aníbal Moreno vos decís que Aníbal Moreno vale 10 millones de dólares ¿yo dije eso? no, no sé te pregunto ¿cuánto vale Aníbal Moreno? Aníbal Moreno 6, 7 palos sale seguro bueno seguro ¿eso vale el mejor jugador de Racing? lo que pasa que el mejor jugador de Racing no implica que sea el jugador más caro de Racing no es lo mismo porque los goles son mucho más caros no, bueno bueno bueno, no es lo mismo un volante central por más que sea el mejor jugador no sale lo mismo que un 9 no, por supuesto ¿estamos de acuerdo en eso? estamos de acuerdo por más que juegue 5 venderlo en 6 millones de dólares mañana es espectacular buenísimo encima 6 millones de dólares hasta te doy el 80% del pase bueno, buenísimo te quedás con un 20 encima si Nardoni sale 6 ¿me vas a decir que Moreno no sale 6? bueno, no sé ¿cómo que no? no sé porque evidentemente en el fútbol argentino se vende y se compran diferente Moreno lo parece que ahora Racing como anda mal baja un poco la cotización vos decís que a Nardoni Nardoni mañana si en lugar de ir a Racing iba al al Celta de Vigo ¿lo pagaban 6 millones de dólares? no, no iba a ir a buscar nunca al Celta de Vigo bueno no lo iba a ir a buscar nunca para el fútbol europeo Nardoni vale 6 millones de dólares mañana Racing lo tiene que revender ¿a cuánto lo revende Nardoni? en este momento bajó mucho la cotización tiene que ver mucho eso también claro, por eso hoy no es el momento para venderlo hoy Moreno para mí Moreno por eso hoy no es el momento para venderlo porque Racing desvalorizó todo su plantel a nadie salvo a los que no te sirven está bien pero esa es otra de las cosas que los clubes europeos se fijan mucho y los brasileños mucho más porque los brasileños te sacan a tu mejor jugador en el medio de la Copa Libertadores y te lo hacen jugar contra vos por octavo de final cuarto, semifinal o hasta una final ¿qué es lo que? porque no dijiste ¿qué es lo que se fijan? y se fijan en el momento del jugador vienen y te ofertan algo y vos estás desesperado y lo vendés hoy no es el mejor momento para vender jugadores de Racing está bien pero si te cae por Moreno por lo menos y seguramente la oferta que te caiga por Moreno hoy va a ser más baja que la que te hubiese caído en diciembre o la que te puede llegar a caer si vos levantabas yo creo que la actualidad de los mercados de pases para el fútbol argentino obliga hasta los equipos de Boca y River a pensar un poco y a no negarse tan rápidamente para mí hoy Boca si la oferta es buena River y Racing en ese orden cualquier oferta que llegue en cualquier momento del año por algún jugador primero están obligados a pensarlo por lo menos no depende de la oferta Fede bueno está bien no a negarse rotundamente pero depende de la oferta impresionada pero potencial para mí Carbonero bueno perfecto Carbonero vos me decís que cualquier oferta que llegue por Carbonero hay que escucharla viene el Vasco de la Gama y te ofrece un millón y medio de dólares ¿hay que escucharla? no hay que escucharla hay que decirle no a ustedes tan locos si lo pagué cuatro no hay que entonces cualquier oferta no y Rizorias no ah bueno por eso cualquier oferta no cualquier oferta que cumpla con tu deseo cualquier oferta que cumpla con tus necesidades y con la del jugador eso no es cualquier oferta los deseos y las necesidades no van de la mano estamos de acuerdo pero una cosa si vos me decís llega una oferta por Fertoli una oferta por Reñero una oferta por Insuba una oferta por Galván ahí ni la escucho los vendibles ni la escucho te digo yo los vendibles me llega una oferta por Reñero ni la escucho ¿cuánto? un palo verde tomá llévatelo ni la escucho el arquero de Racing que en todos los campeonatos de todos los años es el mejor arquero del fútbol argentino ¿cuánto vale? bueno el arquero de Racing es grande abajo de nivel aparte no es lo mismo pero yo lo que voy es que no cualquier oferta se escucha por determinados jugadores por otros sí por Fertoli no bueno de los vendibles te hablé de los vendibles de los vendibles de los vendibles bueno te robé 26 minutos de programa me encanta sigo sin entenderte igual cuando caiga una oferta por Aníbal Moreno sí ¿qué? me vas a entender mucho más a ver por qué explícamelo y yo te digo porque va a faltar mucho tiempo para que a Racing le caiga una oferta irresistible por Aníbal Moreno por eso te dije que no es el momento ideal para venderlo porque bajó el nivel él y Racing por ende se desvaloriza ¿ya pasó el mejor momento de Moreno en Racing entonces? no esperemos que recupere el nivel el equipo y él Racing este semestre jugó muy mal yo no estoy diciendo que ya pasó Racing este semestre fue muy mal ¿conferta estuvo Moreno para irse? debe haber tenido seguro seguro que tuvo sí seguro se hablaba alguna de Rusia pero no sé sí seguro que tuvo obvio que tuvo si el año pasado fue de los mejores jugadores de un equipo que fue el que más puntos sacó que ganó una copa al final obvio estaría bueno averiguarlo pero si Racing no lo vendió a Moreno en su mejor campeonato cometió un error no, no coincido no coincido porque el mejor campeonato la próxima oferta que llegue hablamos de nuevo si querés no, porque la próxima oferta no necesariamente es la oferta por lo que se lo va a vender el mejor campeonato de Moreno en Racing no necesariamente va a ser el día que se vaya su mejor momento aspiremos a recuperarlo ah, sí que tampoco es recuperarlo porque Moreno no es que está jugando muy mal todo Racing bajó el nivel por ende él también va a jugar mal pero no es que viene siendo un desastre y el equipo juega bien nada en un equipo juegan todos mal y bueno, sí sí, sí a diferencia de Copetti para mí Moreno tenía que al ser más joven tenía como ese margen de error digamos para tener 6 meses 7 meses que baja el nivel que los está teniendo hay que ver ahora después creo que a Moreno todavía Racing no lo terminó de pagar bueno, eso es lo de menos eso es lo de menos Fede porque no es un problema que Racing venda en cuotas porque Racing también compra en cuotas por supuesto es lo mismo la gran mayoría del equipo argentino casi todos venden y compran en cuotas River vendió a Julián en cuotas nadie va y pone la plata así al contado la plata que recibe River Denso Fernández también en cuotas lo importante es que esté el documento firmado que vos esa plata la tenés que cobrar eso es lo importante porque todos compran y venden en cuotas y vender menos del 100% del pase por supuesto bueno pero eso también depende a dónde Brasil es un mejor mercado que Argentina entonces no está mal vendido Saracho y quedarte con el 50% porque probablemente si Saracho del Mineiro se va a Europa ese 50% lo van a comprar más caro que lo que te lo pueden comprar a vos jugando en Argentina lo mismo pasó con Lautaro Martínez que si ahora a mitad de año pega el gran salto de su carrera ese 10% que tiene Racing por sobre plusvalía es una fortuna de plata aprovecho para sumar algo que justo hoy se empezó por parte de Athletic diario de Inglaterra que Real Madrid preguntó por Lautaro Martínez pensando en la la plusvalía que tiene Racing pasa que hace un montón que está en el Inter yo creo que en algún momento Lautaro se va a ir del Inter y ojalá ese momento sea con una una excelente venta porque Racing le va a representar un montón de dólares y ningún perjuicio perjuicio futbolístico porque el perjuicio ya lo tuviste en 2018 cuando perdiste a Lautaro hoy en día lo mismo que Saracho no te va a generar un problema futbolístico ya al jugador ya lo vendiste ya está ese problema lo tuviste cuando se fueron ahora simplemente sería un beneficio económico ojalá Lautaro en la final de la Champions juegue bárbaro y se pueda ir a otro equipo no porque no esté en el Inter sino porque le van a entrar dólares a Racing igual si no hace una buena final de Champions igual ya hizo un gran año y la jerarquía de Lautaro está aprobada y si la gana pasa a ser el mejor delantero argentino del fútbol del mundo y es probable en la actualidad es probable pasa que si la pierde no no y si la gana además se valoriza se valoriza y si lo llegan a vender después de hacer una buena final y ganarla lo van a vender en una cifra astronómica es una linda discusión que vamos a tener en este programa seguramente en estos pases tan lindos que hacemos en la previa de la final de la Champions porque el otro día en estos Racing empezó la discusión sobre si Lautaro gana la final de la Champions si pasa a ser el mejor delantero argentino del mundo y si la pierde el que pasa a ser en ese lugar es Julián Álvarez para mí reducir el análisis a un partido es un error el que considera que es mejor Lautaro va a considerar que es mejor Lautaro aunque gane el City pasa que si Lautaro Martínez gana la Champions va a haber ganado la Champions el Mundial la Copa América la finalísima Copa Italia la Copa Italia la Liga con el Inter y lo único que le faltó para hacer casi lo mismo que Julián Álvarez si es que gana la Champions es ser campeón con Racing y ganar la Copa Libertadora de América que no es poco el tema que si Julián Álvarez para mí Lautaro si gana si gana la final va a pasar a ser aunque no tuvo un buen Mundial y el que tuvo el buen Mundial fue Julián Álvarez no siendo para mí estás cayendo en un error y en una trampa lo que pasa es que la final te lo propone esa discusión el juego te propone esa discusión para mí yo sé que es un poquito una trampa entre comparar salvando la distancia che ¿quién te gustó más? Messi o Maradona y viste que gente te dice no nosotros estamos en condiciones de celebrar que ambos son argentinos pará no iba eso yo creo que la trampa está y el error está en tomar tu decisión por lo que pueda pasar en ese partido yo creo que son dos Juan que el juego te lo propone van a jugar la final entre ellos uno de los dos va a ganar el otro va a perder y está no cambia mi análisis como creo que no tendría que cambiar el de nadie si vos pensás que es mejor Lautaro tendrías que pensar que es mejor Lautaro aunque gane el City y si vos pensás que es mejor Julián tendrías que pensar que es mejor Julián aunque gane el Inter pero la discusión no es quién es mejor o peor la discusión es ¿quién es el mejor argentino? no, no, no el mejor delantero argentino el mejor delantero argentino del mundo después de la final no es lo mismo ganar o perder sí Ramiro, perdón para mí es injusto porque también está jugando muy bien el Manchester City es el mejor equipo del mundo el rol que tiene cada uno en el equipo claro y por ejemplo Julián es una pieza que tiene pocos minutos por ejemplo Lautaro en un equipo de un escalón más abajo es delantero titular indiscutido y habría que ver si Lautaro le podría sacar el puesto a Haaland yo no sé para mí Haaland hoy es el mejor delantero del mundo y como centro delantero sí probablemente y Julián tiene su lugar y pocos minutos habría que ver porque Lautaro en el Manchester City hoy tendría más o menos minutos que Julián es una buena pregunta y Julián capaz que no es tan preponderante o no sé como lo es Lautaro del Inter lo que yo digo yo no cuestiono al que piensa que es mejor uno del otro porque la verdad que son dos delanteros bárbaros y cada uno tiene sus gustos y creo que son parejos también son dos muy buenos delanteros que por suerte son argentinos y por suerte uno de los dos es de Racing pero reducir el análisis de quién es mejor a un partido me parece un error yo creo que a mí me gusta más Lautaro y me va a gustar más Lautaro que el City gane 3 a 0 con 3 goles Julián eso no le quita méritos a Julián y eso no implica que Julián no sea un fenómeno también a mí también me gusta más Lautaro y no me va a cambiar que el City gane la final ¿entendés a lo que voy? sí bueno es una trampa reducir el análisis a un partido desde lo periodístico pero si vos lo reducís a un partido es una trampa porque en un partido pueden pasar infinitas cosas y puede uno levantarse mejor que el otro lo que pasa es que Lautaro lamentablemente tuvo mucha mala suerte en el último mundial igual estaba lastimado tuvo mucha mala suerte estaba lastimado sí pero le jugó en contra la cabeza Juan yo digo y porque esos dos goles que le anularon contra Arabia lo terminaron por liquidar no no coincido estaba lastimado estaba lastimado pero los dos goles los hizo igual Juan por un pie pero puede decir que le jugó mal la cabeza y lo que le jugó mal fue el tobillo que estaba lastimado tuvo mala suerte él llegó sabés por qué fue y esto te lo digo porque lo sé y después también había salido otra pregunta también pero escuchame dejame regañar si Argentina jugara por los puntos mañana quién juega a titular Lautaro o Julián Álvarez Lautaro Martínez Lautaro Martínez pero esto no es un gusto mío Scaloni lo tiene mejor considerado Lautaro Martínez si están los dos al 100 Lautaro Martínez si no era Lautaro Martínez como estaba físicamente no iba al Mundial si la lesión de Lautaro Martínez la tenía Joaquín Correa bueno de hecho Joaquín Correa no fue al Mundial Nicolás González no fue al Mundial si la tenía Papu Gómez por ejemplo Papu Gómez la tenía un jugador que no era Lautaro Martínez no iba al Mundial Lautaro Martínez no estaba bien jugó infiltrado el primer partido que encima como decís vos tuvo la mala suerte que la anula el gol por un hombro en el segundo partido Argentina no anduvo bien termina ganando con el gol de Messi justo cuando entra Julián y ya el tercer partido entró Julián hizo un gol y no salió más pero para el entrenador el titular el titular el titular es Lautaro Martínez si están los dos bien juega Lautaro Martínez y encima por los puntos que el otro día funda si están los dos bien juega Lautaro Martínez ahora justo se dio que de nuevo en esta convocatoria Lautaro se va a hacer un tratamiento porque no está convocado porque no está bien del tobillo Lautaro se va a hacer un tratamiento y va a aprovechar el receso europeo para ponerse a punto porque encima al jugar la final de la Champions termina mucho más tarde además Lautaro es más grande hace más tiempo que está en Italia bueno claro lo de Julián Álvarez en su primera temporada en Europa es espectacular el tema Juan que si Julián Álvarez llega ganando el Champions no sé va a haber ganado todos los títulos pero espectacular eso es espectacular es muy fuerte sí claro pero eso no hace que sea mejor o peor jugador que otro juega un poco no me parece es buenísimo el Lautaro es muy exagerado no hace juega un poco pero entonces que mejor que Messi no yo no reduzco los análisis a los títulos si llega a ganar la Champions es un montón pero yo no reduzco los análisis a los títulos y todavía no dijimos que Julián Álvarez en la Copa Libertadores que ganó jugó dos minutos sí entró en Madrid en el ojalá la gane Lautaro porque es de Racing porque a mí me gusta mal Lautaro pero si la llega ganás Julián pero lo de Julián es espectacular es admirable la del poder de adaptación nadie dice lo contrario pero no creo que el análisis pase por ganar o no un título porque entonces que no, uno no importa varios entonces que el Pampa Calvo es mejor jugador porque ganó un montón de títulos en Boca entonces el Pampa Calvo es mejor jugador que qué sé yo que Navas sí claro el Pampa Calvo es mejor jugador que Lissandro López porque el Pampa Calvo ganó un montón de títulos en Boca y Lissandro López ganó dos en Racing no es una boludez Julián Álvarez es un excelentísimo jugador que tiene un mérito enorme por algo está donde está pero al jugar en el mejor equipo del mundo ahí sí vas a ganar títulos al jugar obviamente que tiene el mérito de jugar en esos equipos está claro cualquiera va ahí escuchándote es más meritorio lo del Lautaro que es como un equipo más débil y juega la final yo creo que los dos tienen su mérito como decía recién Ramiro Julián tiene adelante una bestia y sin embargo se hace su lugar y es importante y Lautaro es una de las banderas de un equipo con menor jerarquía menor presupuesto pero que bueno están palma a palma igual nos fuimos por la rama y terminamos hablando de cualquier otra cosa así que los saludo muchachos dale Juan los saludo los dejamos con la noche de Racing y después viene el chino con manguera mano a mano con manguera chau nos vamos hasta mañana abrazo de gol chau hoy Racing vuelve a ganar te prenderon mil bengalas hoy